Crónicas e historias. Narración histórica de acontecimientos y hechos de la vida real. El misterioso caso del avión que despegó en Nueva York y aterrizó en Venezuela 37 años después. Los viajes en el tiempo son recurrentes en las películas de ciencia ficción, pero existe una historia muy poco conocida que involucra un misterio muy grande. Un avión que salió desde Nueva York con destino a Miami aterrizó 37 años después en Caracas, Venezuela. El viaje, que tenía que durar tres horas, nunca llegó a su destino. Este relato se inició en 1955, cuando el vuelo 914 de Pan American World Airways, que se dirigía a la Ciudad del Sol, desapareció misteriosamente y sin dejar rastro alguno. Para sorpresa de todos, a 37 años de esfumarse de la faz de la Tierra, fue captado en 1992 en Venezuela por un controlador de vuelo llamado Juan de la Corte, cuando el hombre entabló una corta conversación con el piloto, y luego éste, junto con la aeronave, desaparecieron nuevamente. 2 de junio de 1955, el vuelo 914 de Pan Am despegó desde el aeropuerto John F. Kennedy con destino a Miami, con 57 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. El avión no tuvo problemas, y con buen clima en el aire, tenía pactado llegar a su destino en aproximadamente tres horas. Todo marchaba relativamente bien, pero al rato, la señal de la aeronave desapareció. Parecía un accidente aéreo más, y lo lógico fue pensar que se había estrellado en algún lugar del océano Atlántico. Las autoridades de Estados Unidos buscaron durante meses los restos o algún rastro del avión sin tener suerte. Las familias de las 61 personas a bordo fueron notificadas de la peor noticia, y recibieron una compensación económica de parte de la aerolínea. Pero en septiembre de 1992, un controlador de tráfico aéreo de Venezuela, llamado Juan de la Corte, se percató que había aparecido en el radar un avión de la nada, sin explicación alguna. El hombre pensaba que se trataba de un error. Al rato, vio la nave desde cerca, y a medida que iba haciéndose más visible, se percató de que era un McDonnell Douglas DS-4 con hélices. Todo parecía muy raro, ya que era un sistema de vuelo muy viejo. Pensaron que se trataba de un error del capitán, y de inmediato, la torre de control liberó la pista para que el avión aterrizara. El avión no tuvo problema alguno para tocar suelo venezolano. Según, Juan le dijo al piloto, Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992. Pero el capitán de la aeronave reaccionó de muy mala manera, y sin esperar la autorización, condujo el avión a la pista, aterrizó, y minutos después, despegó y desapareció del radar. Nunca más se encontraron rastros de ese avión. Y hasta el día de hoy, nadie puede explicar lo que sucedió aquella mañana en el aeropuerto de Caracas.